Lo que vinimos a hacer hoy es a dar, digamos, el inicio de un programa más que importante que se llama Visitantes en Línea, donde los estudiantes, la carrera de abogacía, de escribanía y de procuración, van a poder conectarse el día miércoles para estudiar una bolilla de la materia de Derecho Público Provincial, así es la materia, ¿no? Derecho Público Provincial y Municipal respecto de la formación de las leyes. Entonces van a poder conectarse en un sistema de cámaras 3D que va a estar en la legislatura y los chicos, más allá de la exposición que podamos hacer con los secretarios legislativos, nosotros desde la legislatura, van a poder ingresar al recinto de la Cámara de Diputados, van a poder conocer de forma interactiva, bien de cerca, digamos, esta parte de su estudio. Así que, bueno, tanto lo que es, digamos, los contenidos los maneja aquí los profes, pero nosotros manejamos la modalidad y obviamente creo que va a ser una cuestión de mucha cercanía y que va a ser muy importante para los estudiantes. El día este miércoles a las 9 de la mañana se inaugura esta primera charla con una modalidad muy original. Estamos conversando recién con el decano, ojalá que funcione todo bien, pero bueno, es un gran desafío que hacemos las dos instituciones. Hablábamos recién con las autoridades del departamento, hablábamos con la vicegobernadora que esta es una experiencia novedosa, creativa en este contexto de pandemia, porque es la primera vez que nuestros estudiantes van a tener acceso a la legislatura en una realidad 360, con las cámaras, con las conectividades en línea, con experiencias, digamos, que surgen de esta mirada que hoy se tiene en pandemia, en donde la universidad quiere estar presente en este acompañamiento formativo y donde a través de este convenio marco, como dijo la vicegobernadora que se firmó en su momento, estamos avanzando en distintas acciones. Así que nosotros, por supuesto, celebramos y reconocemos el trabajo de las autoridades, de la carrera de abogacía, del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, de todo un trabajo que se viene haciendo para hoy estar llevando adelante esta propuesta. Novedosa es la primera carrera, es el primer departamento que lleva adelante estas prácticas y que hay una institución hoy como la legislatura que accede a esta posibilidad formativa de nuestros estudiantes. Muchos de los que no están hoy aquí, en la Rioja Capital, están en otras provincias o están en el interior y eso también es lo que habla de cómo seguimos sosteniendo las aulas, la universidad pública y garantizando el derecho en el acceso a la universidad pública gratuita y de calidad desde la UNLAR.